Vamos a despertar al baby Está policiando al perro Lo único que falta es que tengamos que modificar el programa Porque ella se le ocurre tener un perro Mika Sabadín con nosotros, ¿cómo está? Es que a mí me pidieron que lo traiga y bueno Es insólito Es que mire lo que es Aparte fue unanimidad del canal Entró Mika con el perro y tú dijimos Pará porque está maestrado A ver un plano de perro, ¿cómo se llama? Borja Borja se llama, fíjate ¡Ataque! ¡Arriba Borja! Listo ¡Sit Borja! Muy bien, muy guardián Dormir Borja, me hizo caso, mirá Tiene que dormir y me hizo caso Bueno, este es el culpable de que no duermas últimamente Sí, lo que pasa es que imagínate tiene 50 y pico de días Duerme dos horas, llora, quiere jugar Viene, te molesta, se te sube a la cama No tiene los horarios coordinados todavía Todavía no, entonces cuando vos te despertás Él se duerme Y así Y ahora va a suceder lo mismo Y ahora va a suceder lo mismo, claro Y ahora va a estar acá a duerme Por suerte se dormía igual, ¿no? Al aire Pero después se desperta Bueno, perfecto Ahí está Borja Como el custodio de nuestra amiga Que viene a presentar los libros Sí Hay mucho Y bueno, ¿no? Tenemos, mirá Acá la primera propuesta Forastera Forastera es un libro que ya tiene su tiempo Es el primero de una trilogía En la tapa le pusieron Outlander Porque así se llama la serie que adaptaron para televisión Aprovechan la volada, ¿no? Claro En la tapa están los protagonistas Es una muy buena novela histórica Transcurre en 1945 en la segunda guerra En el fin de la segunda guerra Y eso es una médica que se casa con un historiador Y este historiador está convencido que él tuvo antepasados que lucharon Entonces van a Escocia A tratar de buscar a esta familia Ella se aburre de estar con su marido buscando Y se va a unas ruinas Ahí toca una piedra Y se transporta a la segunda guerra mundial en Escocia Obviamente ahí la tratan de bruja Porque está vestida como si fuese en la actualidad, ¿no? Digamos, y ella sabe cosas de medicina que en ese momento no Entonces nadie puede entender de dónde salió Y cómo sabe todas estas cosas Ella trata de luchar para volver a la actualidad con su marido Y su marido es esperado porque no sabe dónde está Mirá Y en todo esto, mucha, muchísima historia Y obviamente una historia de amor Porque a ella le dicen De la única manera que no te matemos Es que te cases con un escocés Y ella tiene un marido En otro tiempo de vida Entonces están tratando de descubrir Qué le pasó a su mujer, el de este lado Y ella tratando de ver cómo hace para volver La verdad que está increíble Y la serie está muy bien hecha Y con unos paisajes que no se imaginan Y además número uno en la lista del New York Times Como bien dice la tapa, ¿no? Sí, la verdad que apenas salió Fue un éxito de ventas Y ahora este año decidieron adaptarla para la televisión Y está muy bien hecho Excelente Lectura de verano Todavía tenemos febrero Sí Buenos días de playa Así que Perfecto Recomendado Muy bien, y otro libro para recomendar Ansiedad Mirá, me suena Me encantó este ensayo Porque habla justamente sobre Los ataques de pánico La ansiedad Las fobias Lo escribió un periodista estadounidense Que de los 10 años Él manifiesta diferentes fobias Y ataques de ansiedad Y es Los primeros capítulos son sus experiencias Digamos, como él vivía esto Que cualquier cosa le daba esta ansiedad Que realmente lo paralizaba ¿No? Y después recopilaciones de, por ejemplo Cómo influyen los medicamentos En nuestros ataques de ansiedad Quizás las redes sociales O cómo se habla ahora del tema Y la verdad que está súper bien hecho Y es muy entretenido Cómo él cuenta sus experiencias Bueno, y para muchos, ¿eh? Porque es uno de los grandes males De la sociedad actual En la actualidad está, la verdad, que en boca de todos Y está buenísimo Él es muy fuerte Porque la primera experiencia que cuenta Estaba esperando a su mujer en el altar Y estaba desmayándose De todo lo que sentía Que le temblaba el cuerpo Que sudaba Que no podía más Ese era el momento para salir corriendo Y se quedó igual, ¿no? Claro, y se quedó igual No, pero frente a esas cosas Acciona por ahí la cabeza Y empieza así Me descompongo Me siento mal Me desmayo Y llega a suceder en muchos casos Claro, es que era lo que él sentía Y hizo muchísima fuerza Para que no le pase Pero después decía que En la fiesta Cuando empezó a bajar Se sentía muy mal Porque sentía que había fracasado En lo más importante para su mujer Por no poder controlarse Y digamos Es una sensación muy fea, ¿no? Porque después Como que sentía culpa Por haberle hecho eso a su mujer Pero la verdad que es algo incontrolable Y lo que cuenta es La verdad muy impresionante Para aquellos que quieren Leernos testimonios reales Muchos se van a sentir identificados Lo decíamos recién Es el mal de la sociedad De estos años En todo el mundo Ansiedad Y el desmanejo de la ansiedad Que provoca mucha angustia Ataque de pánico Sí, como Y aparte Mucha gente que quizás se automedica O que toma cosas que No hacen ningún bien La verdad que él cuenta todo Porque él Cuando empezó a tener Trastornos de ansiedad Empezó él mismo A investigarse a él Y a ver qué es lo que le hacía bien Entonces toda su experiencia De muchísimos años Las cuenta en este libro Y mucha gente Se va a identificar también Con ansiedad Y lo dice éxito de ventas En Estados Unidos Muy bueno Medio largo para el ansioso Lo único El final está Empieza por el final ¿No? Claro Paciencia Y este lo leí Guía para un perro feliz De César Millán Bueno, ya que traje a Borja Traje Porque debe haber otras personas Esto para perros que sepa leer ¿No? Debe haber otras personas En la casa Que tengan un cachorro Y que lo quieran Lo quieran adiestrar A mí César Millán Me encanta El encantador de perros Me encanta Y está buenísimo este libro Es su último libro Y él recopila todo acá Lo que él viene haciendo En su programa de televisión Y en sus libros anteriores Mira Son todas pequeñas técnicas Y consejos Justamente para un perro feliz Lo que él dice Es que hay tres cosas Fundamentales Para, digamos Para llevar a cabo Una buena vida Con el perro Que es ejercicio Disciplina Y después afecto Que hay mucha gente Que no respeta El orden Me parece que arrancaste El rebebo, ¿no? No Con el perro Él dice que Un perro que recibe Mucho más afecto Que ejercicio Y disciplina No termina siendo Un perro feliz ¿Viste? ¿Y qué te dije yo? Y pero es complicado Al patio Corra Le decís corra Corra y después hablamos También habla Que esto es muy importante Que el perro Hay que pasearlo No hay que sacarlo A dar una vuelta A la manzana Para cada piso Hay que pasearlo Hay que pasearlo Porque ahí el perro Es cuando gasta energías Cuando reconoce el lugar Y espera horas también Y espera horas Ya lo decía La doctora Caceli acá Media hora por día Por menos Claro No es que sacarlo Y cuando termine De hacer sus necesidades Volver No Él tiene que pasear Gastar energías Y bueno Da todos tips Para que el dueño Este más tranquilo Y que lo eduque a su perro Y que el perro Viva feliz Sí, crear un equilibrio Entre la relación Entre los dos Y los límites también Para una buena convivencia Sí, sí, sí La verdad que es súper interesante Aquellos que tengan cachorros Creo que les va a venir bien Son 98 consejos Y técnicas esenciales Muy bien Con César Millán Un éxito En todo el mundo Borja Borja Tranquilo Ejercicio Borja Disciplina Borja Arriba Borja Abajo No, no, no La tenemos Anita Que está encantada Con Borja Para mí se lo lleva Me lo llevo a Borja En el monoambiente Vamos a estar bárbaros Los tres Con Rufo Y con Borja También Bueno Historias de letras Palabras y frases Es uno de los libros Que nos presentó Mika La semana pasada En él estuvimos develando El origen de alguna De las frases Por eso vos tenés que participar En nuestro Facebook Contándonos Y estuviste atento De dónde surge la frase La mar en coche Así participás por los libros Que se van hoy En un ratito Así que tenés unos pocos segundos Más para participar Si te parece Compartimos algunos De los comentarios Las hipótesis de la gente De dónde surge De dónde Esta frase A ver De dónde surge Según contó Mikaela Dice Noelia En el libro de Balmacea Se explica que antes Era casi un privilegio Ir a la costa en auto Por eso se suele decir La mar en coche Además mencionó El tema de la letra M Como un par de olas Lo cual también se desarrolla En dicho libro Participó por cualquiera De los tres ejemplares Impecable Tomaron nota de todo Quiero el libro de Balmacea Dice Miriam Que no debía estar atenta Porque no nos contó De dónde viene Viene de comienzos Del siglo XX Y de España Era para los que tenían dinero Ir al mar y en coche Eran dos lujos Que sólo podían Permitirse los adinerados Dice Daniel Castaño Era porque en una época Ir al mar en coche Era sólo para gente De mucho dinero Dice Fabián Gervino Muchísima gente Está participando En un ratito nada más Te decimos Quiénes son los ganadores Ya O te los digo ya ¿Querés decirlo ahora? Ahora ¿Querés decirlo ahora? Ahora Para develar de dónde surgen Todas las frases Que decimos habitualmente Que no sabemos por qué Y Claudia Larralde Se lleva el intenso calor De la luna Estos son los ganadores De ahora Pero ya Ya mismo Empezó a participar Por los que nos acaba De presentar Mica Sí Estos tres van directo A nuestro Facebook Así que ya Podés empezar a participar Todos hablando así Medio tono El aplauso Tranquilo Gracias Gracias